En mi novena sin sangre, no hay nada tuve, es una rosa por el cielo, y pinta, y pinta, y ella, no he enamorado, no voy a ser real, no voy a ser raro para el arco del pinto ese, y eso no me importa, a ella es tuya señora, dice que me da una pena, de los pecados enером y se baila, de ellas los muesa cántica, ya veo, fue, por la torera, por rematar una paliza, baila, 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 el morality de tuкраinerita, y ella, me f區 a ella de color,